Muy buenas tardes, Andresa. Bajo un alto resguardo policial, concluyó ya el funeral calificado de alto riesgo de Moisés Gallardo, alias El Mota, quien falleció luego de caer de un quinto piso en Italia a inicios de abril. Es ahí cuando ya generó polémica molesta por los vecinos de la población de la Valle del Sur, la gran cantidad de fuegos artificiales que fueron lanzados en ese sector de calle Arturo Alessandri, al igual que disparos que se sintieron durante los primeros días luego del deceso de este lanza internacional, el cual solo nuestro país tenía más de 22 detenciones a su haber sujeto de 32 años, que llevaba 8 años en Europa. En definitiva, durante esta jornada ya estaba todo listo y planificado, producto de que se tuvo que suspender las clases en al menos 4 establecimientos educacionales, algo que había sido requerido por parte del alcalde de la comuna para poder evitar cualquier tipo de peligro, para poder evitar cualquier consecuencia de este funeral de alto riesgo, el cual comenzó durante esta jornada con un fuerte recuerdo policial, porque recordemos que el pasado viernes llegó el cuerpo sin vida a este sujeto, llegó embalsamado al aeropuerto Arturo Merino Benítez, posteriormente fue trasladado hasta la casa de sus familiares a la población de los Valle del Sur, y es ahí donde durante este fin de semana hubo varias quejas, porque regresaron los fuegos artificiales y también denuncias de disparos, mientras estaban velando a Moisés Gallardo, alias El Mote, imágenes que ustedes están viendo en pantalla que fueron captadas por diversos vecinos y también por asistentes a este velorio de alto riesgo. Por lo mismo, hubo un arduo contingente policial, fiscalizaciones que se estuvieron realizando en los alrededores de la calle Arturo Lesandri, estamos hablando de carabineros de la prefectura Santiago Rinconada, también de carabineros de Radiopatrullas, del grupo de operaciones policiales especiales y el control de orden público, un carro lanzaguas y carro lanzagases, que estuvo desplegado durante esta jornada desde muy temprano, cuando poco a poco se acercaron familiares, seres queridos y también algunos amigos de este lanza internacional. De hecho, sus restos fueron sacados desde su domicilio, pasadas las 10 de la mañana y a eso de las 11 y media, comenzó el funeral en el cementerio metropolitano, las imágenes que ustedes están viendo en pantalla. De todas maneras, mucha molestia causó en los vecinos todo lo que se ha dado desde hace un mes a la fecha que hoy concluye. Por lo mismo, el alcalde tuvo que solicitar, en definitiva, el cierre durante esta jornada, la suspensión de clases en el Centro Educativo Integral para Adultos, la Escuela Lovalledor, los jardines infantiles y sala cuna Mitrencito de Lovalle y el Centro Educativo Integral para Adultos. Vamos a revisar las declaraciones por parte de los vecinos de esa es la población Lovalledor. Bueno, porque así hay más seguridad por los niños. Malo, malísimo me parece, porque los niños sufren la consecuencia de la delincuencia, del narcotráfico. Mal estamos. La verdad que, como decía la otra vez la ministra, parece que los narcos tienen más poder que las propias autoridades en general. De verdad que es súper malo. Mira hasta dónde hemos llegado, que tengamos que privarnos de poder salir por las cosas que están pasando. Es una lata que por culpa de unos delincuentes los niños se queden sin educación. Yo no soy de la comuna, yo vengo más lejos, pero es súper fome eso. Los niños pierden el almuerzo, pierden de hacer sus clases por culpa de unos gallos que no tienen nada más que hacer, que están perdiendo el tiempo en un velorio de alguien que ni siquiera valía la pena. Y situación que viene desde el 2 de abril, del domingo 2 de abril, cuando ya los familiares comenzaron a recordar a Moisés Gallardo, alias El Mota, con algunas pancartas, pero todavía faltaba el trámite de la repatriación de los restos de Moisés Gallardo. Aquello concluyó el día viernes cuando ya fue trasladado hacia su domicilio y se reactivó lamentablemente esta molestia e inseguridad que sentían los vecinos. Y por lo mismo el alcalde estaba poniendo la voz respecto al clima de inseguridad que se estaba viviendo ahí en la población de Valledor Sur. Les decíamos que durante esta jornada estaban los familiares, los seres queridos, amigos, vecinos, los cuales estaban recordando a Moisés Gallardo, donde fundamentalmente su urbana, por ejemplo, lo que decía era que defendía esta forma de despedirlo, que no había por qué asustarse y emplazaba directamente a sus vecinos o de que se quedara al interior de su domicilio si no le gustaba. Vamos a escuchar esas declaraciones también por parte de vecinos asistentes a este funeral. ...establemente se toprestó por los juegos artificiales, pero díganme ustedes, nosotros vulneramos los derechos de los vecinos y los derechos de velar a una persona tirándole el carro, lanza agua, que el cajón, gracias a Dios, estaba cerrado. Si el cajón se abría, la persona viene embalsamada, se cae, se quiebra, ¿a qué le reclamamos? ¿Y qué le parece que se hayan suspendido las clases por este funeral? Una medida extremadamente ridícula, porque aquí no hay balazos el día de la mañana, no hay balazos en la tarde, eso es lo que quiere el alcalde, está enojado porque quiere hacer zona roja en este lugar y esta población no es zona roja. Era un traficante, no era un narcotraficante, él robaba en Europa pero no traficaba. Han mojado con el guanaco, mojaron con los niños, tiraron bombas lacrimógenas con los niños escondidos. Parte de las explicaciones que dieron algunos cercanos entonces a Moisés Gallardo, alias El Mota. Entonces, pasadas las once y media de la mañana, doce del día aproximadamente, bajo este arduo contingente policial, se bloqueó el tránsito en la avenida Américo Vespucio para que circularan los restos sin vía, como ustedes están viendo, hasta el ingreso al cementerio metropolitano para poder ser o darle el último adiós por parte de los seres queridos y amigos que estuvieron en ese lugar. Hasta el minuto no hay detenidos respecto a este caso. Lo que hubo fue el lanzamiento de algunos petardos, algunos fuegos de artificio de menor alcance, según lo que pudimos observar, al menos en terreno, y hubo muchos sujetos los cuales decidieron no ingresar, pese a que iban a la caravana, no ingresar hasta el interior de este campo, de este parque que está ubicado ahí, justo a pocos pasos de la ruta 5 Sur. Se supone que posiblemente, si eran fiscalizados, podían tener alguna cuenta pendiente con la justicia. También, otro de los puntos negativos de la jornada es que además de los cuatro establecimientos educacionales que tuvieron que cerrar durante esta jornada, también se hizo lo propio con el Centro Comunitario de Salud de Familiar Miguel Enríquez, al igual que el Centro de Salud de Familiar, lo ha ido al norte, y que se vieron afectados de su normal funcionamiento. De todas maneras, por parte de las autoridades, lo que dice el Ministro de Educación, que las clases suspendidas tienen que retomarse de todas maneras. Y también por parte del alcalde, valoró este arduo operativo que se generó por parte de Carabineros para poder evitar cualquier desgracia. Vamos a revisar esas declaraciones. Debería haber contingente que controle el ingreso al sector, de poder tener más controles de identidad, más controles vehiculares, porque nosotros sabemos cuándo se van a producir estos eventos. Este velorio de alto riesgo se viene desarrollando ya hace varias semanas, y por eso es que es incomprensible de por qué nosotros no logramos decomisar los fuegos artificiales, no logramos detener a todos estos delincuentes que vienen de otras comunas a generar el caos en la nuestra. Lo que estamos haciendo hoy día es la articulación con todos los municipios para que efectivamente nos hagan llegar estas solicitudes que muchas veces se toman incluso con las policías de los territorios. Ahora, cualquier suspensión tiene la obligación de tener una recuperación de clases, porque lo que no podemos hacer es perder nuestros periodos escolares. Así que esperamos en realidad que esto se supere. Cuatro establecimientos educacionales, dos centros de salud, todos con sus actividades suspendidas, producto de este funeral de alto riesgo, que ya concluyó en el cementerio metropolitano, que durante toda la jornada de la mañana mantuvo tensa a la población en los ayuntos suros respecto a lo que podía suceder. De todas maneras, absolutamente descartado que existieran, al menos durante esta jornada, disparos o balazos, y algunos petardos cuando se desarrolló todo esto en medio del fuerte contingente policial para poder concluir con este funeral de alto riesgo de Moisés Gallardo, cuál es el mota peligroso, lanza internacional, el cual tenía más de 22 detenciones acá en nuestro país, y que falleció allá en Italia, luego de haber caído de un quinto piso, situación que afortunadamente al menos no ha dejado personas heridas, víctimas inocentes de estos funerios de alto riesgo, que obviamente mantienen en alerta y molestan a toda la comunidad. Completo informe, Faden Collado, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes.